hola a todos buenos días buenos medios días porque es la una y media hora ya hoy es lunes día 18 de marzo y llevo ya toda la mañanita aquí trabajando hoy me ha levantado relativamente de pronto me levantaba a las 8 bueno bueno hoy estoy volviendo a intentar retomar mi rutina de las 6 de la mañana para ir a primera hora de gimnasio y más hoy me levantado esto son las 8 he sacado los perros he desayunado puesto lavadoras he ido al gimnasio he vuelto me he duchado y ya me sentado aquí a trabajar ahora cuando me habéis visto que estaba hablando por teléfono también de trabajo y tal pero ahora estoy intentando ver si puedo dejarles algún vídeo para hoy así que ahora voy a terminar de esto vamos a ir a hacer la comida comeré me iré a sacar a los perros y cuando vuelva quiero grabar terminar la práctica y ponerme ya hasta la noche con grace avanzar a tope porque a pesar de que ayer quería ponerme y tal no estaba muy centrada en la novela la verdad es que estuve bastante distraída porque estuve leyendo trono de cristal mea culpa pero no avance grace estuve cuadrando algunas cosas con patrick estuvimos hablando y demás así que bueno sé que debería haber hecho más pero bueno estaba en plan bueno también es domingo sabes un poco de relax después de la semana de trote que he tenido tampoco viene mal y estuve todo el domingo y espachurrada con los perros súper tranquilita y súper bien y nada ya vuelvo yo aquí con mis pelos de loca que de verdad yo ya no sé qué hacer pero no estoy hoy intentando poner las pilas con varias cosas la verdad es que ir a gimnasio he vuelto a gimnasio después de casi dos semanas sin ir porque entre que me puse enferma esta semana he estado con maría y tal y estaba agotada cada vez que yo va a casa no no voy a gimnasio porque me rompo pero hoy estoy contenta a pesar del estrés que se me viene encima por esto porque ahora tengo que darle el último sprint final a la a una de las entregas más tochas del tfg si me estoy acabando el café aún me queda pero nos vamos a hacer la comida porque ya son las dos y creo que voy a hacer un descansito en plan white out everything else y lo que voy a hacer va a ser calentarme la comida hacerme el pollo porque ayer estaba in the mood para cocinar y lo que hice fue prepararme un súper bol de verdura salteada con patatas y ahora he sacado el pollito que ya se ha descongelado y es lo que voy a hacer ahora tampoco con jala y yo no voy a tener microondas que es lo que voy a nada voy a hacerme el pollo a la plancha con creo que son judías ahora pues voy a hacer el pollo con esto de aquí que es lo que os digo que me hice ayer que es judías con patatuelas porque tenía tres patatas una ya tenía como que esto de ramitas en plan que esto me pasa mucho que me compro cosas y se me olvida que tengo cosas en plan las patatas las tengo ahí en un armario y se me olvidaba que tenía las patatas y ayer que las vi dije vamos voy a voy a preparar las patatas y nada veis estuve ayer pues limpiando de puesto esta mañana lavadoras y aquí están los babies que tal babies menos días sois sois los reyes de la vacancia ustedes en mira verá cómo está estos están aquí ahora pero se han tirado toda la mañana el sol en la terraza que de verdad tengo unas ganas ya de que de que ahora está empezando a hacer muy tiempo pero dicen que va a volver el frío pero tengo ganas de que ya llegue el calorcito para ponerme vestidos para poder hacer alguna comida en la en la terraza no tengo barbacoa ni nada pero tengo mono de comer barbacoa cada fin de vuelo que alguien está haciendo una barbacoa cuando los paseo y tal es común yo también quiero creo que voy a decir a mi madre oye mamá hacemos alguna barbacoa un fin de estos porque me apetece bueno como podéis ver estoy con el hype del café pero eso que a pesar del estrés que llevo y de que no estoy cumpliendo con o sea de que me está costando mantener el ritmo del trabajo últimamente estoy contenta porque igualmente es un cris calma deja de exigerte tanto tanto porque estás consiguiendo las cosas aunque vayas un poco más lenta así que paciencia y nada voy eso voy a voy a hacer el pollito a la plancha voy a calentarme la verdura y voy a comer aquí voy a estar leyendo un rato trono de cristal mientras como que es últimamente lo que hago en vez de ver youtube lo que sea leo porque por la noche antes de irme a dormir si estoy fresca de coco aún sigo trabajando en grace entonces no leo tanto entonces para mantenerme al día con la lectura también lo que hago es esto a la hora de comer o cuando necesito hacer un parón me pongo pues media horita o algo así para despejar el cogote del trabajo lo que sea que está haciendo vale pues al pollo tres dos uno ya está como habréis visto he cortado el pollito con las tijeras y le he puesto una de mis salsas favoritas que es la salsa del polloterillaki que sabéis que el polloterillaki es uno de mis platos favoritos pues le he puesto salsa de esta y un poco de sésamo lo tapo con la tapa para que haga un poco de chup chup veis y luego queda delicios ahora tengo en el micro calentándose un poco la verdura y cuando el pollo esté ya que yo casi a puntito y ya cuando el pollo esté casi hecho lo que haré será echar la verdura en la paella saltearlo todo un poco para que la verdurita también coja un poquito de salsa y ya está y comérmelo todo cuando me hago platos así en casa y tal no no suelo hacerme primero y segundo sino que suelo mezclarlo todo tiene o no tiene buena pinta es que está súper rico huele hoy en serio que rico que rico que rico que huele bueno pues nada voy a voy a comer mientras leo eso un ratito y tal son ahora justo las 2 y 10 así que yo calculo que estaré comiendo hasta y media a y media me iré a sacar a los perros para que me toque el aire y demás y pues a las 3 3 3 y algo ya estaré de vuelta al escritorio a trabajar a tope a tope a tope en la práctica a ver si ya pues la puedo entregar y a seguir avanzando cositas así que nada voy a comer y luego ya hablamos 10 10 10 10 10 10 I am falling In all the good times I found myself longing For change In all the bad times I fear myself Tell me something boy Are you trying to fill that void Or do you need more In any heart And so hardcore I am falling In all the good times I found myself longing For change In all the bad times I fear myself I'm of the thief And watches like diving And I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can harass We're far from the shallow now In the shallow, shallow ¿Qué? ¿No fue un pipí? Vamos Bruno dice que no ¿Sí? Oh, sí Oh, eso es tira Bella, gorda Vamos Corre Vamos Bella Señor 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 Bruno Señor ¿Qué pasa, señor? Ay, ¿cómo están esas patitas, señor? Que no sé si os lo he contado o no Que Bruni, bueno, cuando vino el veterinario Le estoy dando ahora una medicación Porque tiene las patitas un poco pochis De que ya Se nos hace viejo el señor Bella Vamos, venga Toma Bueno, hola otra vez Ya he comido He estado leyendo un ratito De más He pecado Me voy a sacar los perros Son ahora las 3 y 20 Así que Nada De aquí a un rato vuelvo a sentarme aquí Y a seguir trabajando Así que Ahora nos vemos Hello Ya hemos vuelto del paseo He cogido frío Está levantándose un aire Y se está tapando el día Los perros han querido ahora salir fuera Porque queda un rinconcito de suelo en la terraza Así que Están todos fuera Yo me acabo de hacer El café de la tarde Porque últimamente Me hago un café por la mañana Y otro por la tarde Ahora voy a estar trabajando aquí En la práctica de proyecto Y Luego Cuando la termine Lo que haré será Grace 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 Y bueno Y editaros O haceros algún vídeo Para hoy Así que nada Que empiece la sesión de estudio De tarde Hola otra vez Ya es bastante más tarde Son ahora Creo que las 6 Si Son las 6 Estoy esperando que Final Cut Importe el vídeo Que tengo que editaros Para hoy Y Mira Tú Yo estoy aquí Hoy con un antojo Me voy a hacer palomitas I'm so sorry Pero Estaba ahora Estoy un poco out Quería merendar algo Y Me ha dado El de esto de comer palomitas Así que me voy a hacer unas palomitas Porque why not Pues eso Digo Venga Snack Que O sea Las palomitas Es como los nachos Me encantan las palomitas Me encantan los nachos Y ahora estaba ahí Y estaba en el ordenador Digo Me apetece Me apetece Palomitas Y como llevo todo el día Currando Como una mala cosa Pues digo Va Me voy a dar este pequeño Capricho En plan Recompensa Estos También llevan el día aquí Currando Un montón Que señores Como vais Muy dura Vuestra vida Que se está viendo el sofá Y mami Pues nada Es un día raro Y estoy teniendo un día extraño A pesar de que estoy bastante Productiva No sé Es un Es un lunes raro No me topes Y estoy un poco nerviosita Porque mañana voy a la entrevista Pero bueno Dura muy poquito Porque es como un cuarto de hora Y ya lo he hecho antes Así que Pero bueno Sé que en el momento En el que me siente allí Ya se me pasaron los nervios Y ya Uy pero Pero que os pasa Que Que es esta Mamitis Que tenéis ahora Por favor Vale ya Que es que además Esta mañana Cuando vuelvo del gimnasio Me pongo la esterilla Y hago estiramientos Y un poco de abdominales Y tal Antes de meterme en la ducha Y este señor Ha venido Y se ha estirado Ahí al lado de mi esterilla Y cada vez que Hacía en la abdominal Él me tira el morro En plan Mamá Hazme mimis Como así Sabes En plan Hola mamá Hazme mimis Pues lleva así Todo el fin de semana Está súper tonti ¿Qué pasa Nuni? ¿Qué? Va que si termino Lo del ordenador Me vengo aquí A hacer grace Como ayer Están un poco tontis Porque ahora a las 7 Y algo Les toca la cena ya ¿Qué pasa Bruno? ¿Por qué eres tan bonito tú señor? Pues nada Eso Voy a estar ahora Otro ratito en el despacho Voy a dejaros editado el vídeo Y lo voy a subir Lo voy a publicar Y miniatura Y todo el rollo Así ya me olvido de eso Y nada Voy a liquidar la práctica Que me queda Desarrollar Un par de diapositivas Del powerpoint Un poco más Y corregir faltas Y hacer el pdf Y entregarlas Para mañana Pero ya la tengo hecha Así que Pondré el pijama Y me voy a venir aquí Con los chuchis Y el portátil A ver si hago al menos Un par de capítulos O tres de grace Para seguir avanzando Y luego nada Cenaré algo Los bajaré Y me iré pronto a dormir Porque mañana Quiero levantarme pronto Porque Uy ¿Qué pasa? Mi señor Es que mira lo que me hacen Mi intención mañana Es ir al gimnasio otra vez Por la mañana Estoy He recortado el rato de cardio Porque como ahora Hace muchos días que no voy Estoy un poco out of shape Estoy bastante cansadita también Entonces En vez de hacer 45 50 minutos He estado haciendo Pues media hora Y en plan Vamos a tomárnoslo Con calma Cris Y Y nada Hoy he hecho eso Un poco de elíptica La escalera Es asquerosa Que como se llama Yo que sé Es una máquina Que es para subir escaleras ¿Vale? Pues he hecho eso He hecho un poco de remo Y nada O sea Es que mirad esta situación Es que le gusta Que le rasquen aquí En la perilla Así Ay Nuni ¿Qué pasa señor? Mira como pone la pata Ahí en plan Que me rasques Pero me llaman las palomitas Señor Me están llamando las palomitas Que te puse Guapo Ay Dios mío Pues nada Venga Voy a callarme Me voy a llevar las palomitas Pues voy a estrenar esto Que es parte del regalo De Ariel y Noe Que me lo regalaron Por mi cumple Y es como un bol así Súper fancy Para poner palomitas Que no van a caber todas ¿No? Pero Haremos dos tandas Happy Chris Soy muy fácil De contentar A mi con palomitas Con nachos Con chuches Con cuatro chorradas Se me hace feliz Así que nada Me voy a editar Me voy a acabar la práctica Y atacar a Grace Hola otra vez Ya tengo los perros cenando Y nada Me voy a desmaquillar Me voy a poner el pijama Porque Esto ya era un poco espesa Estaba acabando la práctica Y he perdido un poco El hilo Pero bueno Ya tenéis el vídeo de hoy Publicado Así que Bien Esa era una de las cosas Que quería hacer hoy Yo no sé dónde voy con estos pelos De verdad Yo no sé qué hacer con este pelo Ya Creo que mañana me lo voy a recoger Porque si no Voy a ir con pintas a la radio Y no mola O sea Ahora podéis apreciar Bien En plan Mi pelo natural Que me va como por aquí Es que no sé si estoy Y luego todo esto de aquí Que está como Mucho más liso Que es de la queratina Pero bueno Al menos ya no es por aquí Que ya es como por aquí abajo Ay Paciencia Bueno por cierto Mirad esto de aquí Bueno no se ve mucho en cámara Pero El sábado que me fui a Tosa Llevaba puesta la crema de sol Ya me estoy tomando las pastillas Para mi alergia al sol y tal Pero Me quemé aquí A lo mejor no llevaba suficiente crema En esta parte Pero Es que ahora está ardiendo Pero Nada Voy a desmaquillarme Ponerme el pijama Y nada Uh por cierto Mañana A ver si me acuerdo y lo grabo Porque Mañana voy a poner lentillas Me puse lentillas de losada también Fue un poco drama Porque No sé por qué El ojo izquierdo me las pongo súper bien Y el de derecho no Tengo que deciros que llevo una lentilla diferente En cada En cada ojo Porque Aquí tengo astigmatismo Y aquí no Entonces la lentilla es diferente Pero No sé por qué El izquierdo me lo pongo súper rápido Y el derecho me cuesta más Las dos veces que me he puesto las lentillas Solo aquí en casa Me ha pasado eso Así que veremos Mañana Mañana me las pondré Y quiero intentar ir al gimnasio con las lentillas A ver qué tal Es la única cosa así rara que no he probado hacer con lentillas Porque Conducir es una gozada Es mucho más cómodo Y Y mañana mi plan es estar con las lentillas Pues En plan irme a Barcelona Llevaré las gafas en el bolso Si acaso Y las Cotitas Porque Se me secan bastante los ojos De momento So far so good Con la experiencia Aún no han llegado las definitivas De hecho Estas son unas que me dieron en la óptica Para que Pues En un par de días Pues las fuera probando Y demás Pero yo creo que el jueves Una cosa así Me tienen que llegar Las definitivas No Voy a desmaquillarme Hola a todos Buenos días Hoy es martes Día 19 Son ahora Las 11 de la mañana Acabo de hacer unos casos del trabajo Acabo de entregar la práctica del proyecto Y me voy a poner las lentillas Porque me voy a maquillar Me voy a cambiar Porque a las 12 salgo de casa Para ir al tren Para bajar a Barcelona A hacer la entrevista de radio Así que He pensado que Voy a grabarme Ahora que voy a ponerme las lentillas Vamos a reírnos juntos un rato Del desastre que soy Para ponérmelas Hoy si os digo La verdad estoy súper dormida No he tomado café Porque no me apetecía Esta mañana Me he hecho una infusión Y estoy Que me duele Absolutamente todo Porque ayer fui al gimnasio Y tengo todo esto Todas las abdominales Y todo Que están Vale Os voy a dejar aquí Sé que se oye el Aspiradorcillo Es el ventilador Del baño Pero es que no puedo hacer otra cosa Bajo la luz Entonces Tengo esto Que son Las lentillas de día Estas son de usar y tirar Solo te las pones X horas un día Y luego pues las tiras No las guardas Son las que me he hecho Pues para probar Si me gusta llevar lentillas Si me apaño Al ponérmelas Que ahora veréis Y todo esto Entonces Así que hoy voy a ponerme de estas A ver que tal Vamos a empezar Lavarse las manos Muy importante Y Y nada Voy a poner esto En cámara rápida Porque si no Nos podemos tirar aquí Medio año Porque nunca omití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Mirar a la gente Que ya estoy loca Si yo estoy loca Es porque jamás en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora me yuca Diga que si tú regresas Vas a quedarte Que te juro que hasta le voy a cuidarte Joder ¿Cómo te ha pasado la noche? ¿Qué voy a une canzscheión? 30 horas Y ahora en Joder ¿Y ahora en la cázche? Promete a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte El todo un buen tuve El todo un buen tuve ¡Vamos a quedarte! ¿Qué es el gilipollas? ¿Qué me ha pasado hoy? Joder Diez minutos después No sé qué me ha pasado hoy, en serio Esta es creo que la tercera vez que me pongo las lentillas yo sola Siempre, siempre, siempre me cuesta más ponerme las de la derecha que las de la izquierda Cosa que rara porque la lentilla de la izquierda es más ancha, es más grande No sé, pero hoy me ha costado mucho ponerme la de la izquierda también Cuando los otros dos días me la puse en plan plop plop a la primera Yo qué sé, bueno, voy a ver qué hago con este pelo Voy a ver qué me pongo, pintarme un poco y nada, a cambiarme y a irme Hola otra vez, no sé, he grabado hasta mañana, he grabado hasta mañana Lo que se me ha olvidado ha sido grabar en la radio Acabo de llegar a casa, son las 8 menos 10 Más que nada porque he ido a trabajar un rato luego por la tarde después de la entrevista Y ahora al llegar he ido a buscar un paquete de ASOS Que me he comprado unos vestidos porque tengo bodas este verano Y estoy probando de encontrar vestidos que queden guay De momento la cosa está ahí Pero bueno, como esta mañana no he ido al gimnasio porque estaba muy dormida y no me apetecía Y hoy ya me he pegado el tute caminando por Barcelona y todo el rollo Pues digo, voy a hacer un poco de ejercicio aquí Voy a hacer abdominales, planchas y cosas de esas Y digo, voy a grabarme así que hago un poco el paripé I got it, vamos ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.